hola mi gente bella soy nena de nenas manualidades y más sean todos muy bienvenidos a mi canal y si es primera vez que pasas por este te invito a que te suscribas en el botoncito rojo y gracias a todos los que ya están suscritos en esta ocasión te traigo este bonito maquillaje en tono azul quédate conmigo para ver cómo lo he recreado y 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 mi gente bella esto ha sido todo por el maquillaje de este día si te ha gustado regálame un like recuerda que puedes buscarme en las redes sociales en la cajita de información te dejo los links y no olvides suscríbete es gratis será hasta un nuevo vídeo mi gente bella